Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto por la bacana, 105.7, pero tenemos un invitado súper especial porque ha demostrado que las redes sociales se pueden convertir en lo más importante y lo más chulo y sacarle lo mejor de ellas. ¿Cómo? Entrando a la radio convencional, entrando a la televisión nacional, mira la transformación que yo hizo, el picoteíto. Y me encantó una transformación que él hizo de entrar a un programa tan, tan, tan famoso como es el de Raymond Pozo y Miguel Céspedes, que como comediante y jovencito. Yo creo que tú eres el más jovencito ahí, yo creo que sí. Y con nosotros está Ben Búscalo. ¡Eso! Ben Búscalo. 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 Mira que boquita rosa, que más linda. Ben Búscalo tú. Ya tú sabes. ¿Cómo te sientes? No, para mí es un placer y una bendición estar en esta plataforma y Dios es la vuelta. ¿Cómo tú llegas a donde es Raymond Pozo y Miguel Céspedes? Que es un sueño para muchas personas llegar ahí como comediante. Bueno, yo llego, vi un comentario que yo le hago al maestro Raymond, que mi padre era un hombre enfermo, de una trombosis, mayor de 60 años y que mi sueño era conocerlo. Y Raymond me dice, Dios te bendiga mi niño, para que venga el programa, para que me muestre tu humor. Paso un mes pensando que era mentira, porque hay mucha cuenta falsa. Me dice un amigo mío que, ¿qué pasó con Raymond? A Raymond yo le escribí. A Raymond estaba esperando el mensaje mío, me invitó, fui un martes. Y cuando fui, Raymond se, ¿cómo te explico? Se sorprendió porque él pensaba que yo era mayor de edad. Y yo también en el programa teniendo como 16 años de edad. ¿Qué? Y nada, para mí los métodos han sido una bendición en mi vida. Ven, búcalo, estoy viéndote la boca más grande que la mía. Yo no te presto un pintalabio ni muerta. No, no, un rolo de pintura mejor. ¿Qué tú hacías antes, antes de tú entrar a trabajar con los reyes del humor? ¿A qué tú te dedicabas? Bueno, yo jugaba a béisbol y vendía salchichas, que actualmente le dicen en los barrios, pincho. Y estando allá yo lo hacía normalmente porque ahí encontraba las ideas, me encontraba mucho con los muchachos, sacaban muchas ideas. Incluso, el nombre de Bambuca lo viene de allá del barrio. Pero sí, yo vendía salchichas en una esquina. ¿Y por qué dejaste el béisbol? Dentro de la pandemia, cuando entró la pandemia, todo se frisó. Me centré demasiado en el humor, vi que en el humor se me estaba dando. Le dije, vamos a firmar en el humor y nos fuimos para allá. ¿Cómo llegas al show de Carlos Durán? Yo llego vía que Carecantina le mandó un video mío. Esos son los nombres. Esos son los nombres para Carlos aquí, eh. Me embúcalo, Carecantina. Y Carecantina le envió un video mío a Carlos y Carlos dijo, claro que sí. Carlos me mandó un mensaje que sí soportaría grabar. Bueno, estamos contigo, vámonos para allá. Vamos para allá. Y después de ahí, se han abierto las oportunidades de poder ir a asistir donde Carlos. Esos pagueti que tú hiciste en ese show porque yo lo veo. En mi casa se ven dos programas y él la psicóloga y eso. Ese humor que ustedes hacen como en el show de Carlos, me encantó porque tú hiciste como una presentación bien chula entre Carecantina y tú. Si lo ponen a elegir, ¿cuál tú crees que Carlos se iría? Porque ustedes los dos son buenos. No, creo que Carecantina tiene una trayectoria súper chévere y yo lo que soy es comediante. Carecantina más está en el mundo de las redes sociales, pues yo lo que soy comediante y Carecantina es una súper estrella. ¿Tú haces stand-up comedy? En verdad aún no. Me presenté con Giancarlo, que es cristiano, en el Galeria 360, con los Reyes también en el Jaragua. Ok. Pero nos estamos preparando. ¿Y por qué? ¿Qué esperas para ya dar ese paso final al stand-up comedy? Tener una preparación. Porque la gracia la tenemos porque viene de Dios. Pero hay que tener una preparación 100% para poder ir para asante al público. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué programa te gustaría estar? ¿Qué te falta por hacer en los medios? Bueno, mi meta en primer lugar es poder dar una mejor vida a mis padres. Poder escalar a nivel de película dominicana, internacional y nada a donde Dios me lleve. Pero llegar a programas que sean productivos y que siempre saben las cosas bien y que se reconozca que Dios es el rey. Pero ya económicamente te está yendo mejor porque como vendías salchicha, ya me imagino que ahora luego de estar en los programas y de estar grabando con Carlos, ya tú te estás echando un menudo. Claro que sí, gracias a Dios. Y yo me imagino que las mujeres se vuelven locas con la boca tuya. No, porque eso es normal. Dime un pedo que te haya llamado la atención de una mujer que te haya conocido. No, adiós, bombón asesino, abusador. ¿Cómo tú sales con esa belleza a la calle? No, no, me quedo negrito, me amo, espérense. Me gustó lo de bombón asesino, me encantó. No, no, bombón asesino. ¡Bombón, bombón! ¡Jéssica! 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 Oye, ella es la humorista de aquí, ¿eh? Tú la acabas de bautizar a él como el bimbón asesino. El bimbón asesino. Esa es una de las que te llamas bimbón asesino. Está bien, como tú te digas, si acepta el nombre. Killer bimbón. ¡Jéssica! Para el stand-up. Ven acá, ¿tienes rutinas pre-hechas? Eh, bueno, yo soy más espontáneo. ¿Cómo tú creas una rutina? ¿Qué tú necesitas, por ejemplo? Bueno, es que el caso de las redes sociales, yo además tengo que prender la cámara y decir, buenos días, perdón días, porque bueno, estoy yo. Y ya la gente, guau, qué autoestima. Y así, y se va a las redes. Pero ya en el programa, la rutina lo crean muchas veces los guionistas. ¿Cuál te sabes? Bueno, me sé la de, la de, guau. Dios mío, ¿se me fue? ¿Te sabes la que se te fue? A lo que te llegue esa rutina, mira, hay muchos hombres en los medios que son, que tan buenos. En eso está Daniel Luciano, está el Dr. Nastra, está Bolívar Valera, está Brea Fran. ¿Tú te consideras que tú estás dentro de ese listado de los hombres que están buenos, de esos morenos que llaman la atención de las mujeres? En verdad, de eso no. Tú me dices a mí de Brapi, William Levy. Ay, sí, tú me entiendes. Es tu competencia. ¿Su competencia es ahí? Claro. Pero tú tienes pareja actualmente. No, en verdad. ¿Estás solterito? Estamos solteros. Y aquí tenemos tres mujeres hermosas. Si tú tuvieras que elegir a una de ellas tres para invitarla a salir esta noche. Tenemos a Fogón de esta esquina. Con el bambón asesino. Con el bambón asesino. ¿A cuál tú te atreves a invitarla? Yo la llevo a la iglesia. A tanto un corito. Dependiendo el corito que ella cante, nos vamos. ¿Cómo será un corito de iglesia? Si yo lo puedo sentir. Cuando él me toca. Claro. Hay que se despedir a la mujer. Pero él es de rubia. Porque a las mujeres no les gustan las rubias. En verdad, sí. Hay que arreglar a su familia y dañarla de ella. Y dañarla de ella. Cuando el niño diga, papi, pero una pregunta. ¿Por qué yo salí tan lindo y tú tan feo? Eso son cosas del pasado. ¿Vos? Es una invitación básica. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú quieres que yo haga sentido? Lo también me da. ¡Ey! 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 Yo le doy una cita bíblica. ¿Cómo, por ejemplo? ¡Oh! De tal manera, amor, Dios, el mundo ha acabado su hijo unigénico. Para que todo aquel que crea, no se pierda su vida. Más tenga vida eterna. Dependiendo como tus reacciones, veo. A la actitud. ¿Tú me entiendes? Porque yo me voy con las mujeres que crean en Dios. Si no crean en Dios, no me gustan. Aquí todas creemos en Dios. Sí. Bueno, pues me gustan todas. ¡Ay! ¡Qué oseca! ¿Te han hecho bullying? ¿Un bullying horrible? ¿En algún momento? Es que el bullying, el bullying es cuando se acepta. ¿Pero te lo hicieron de niño que no tenías este humor? Sí, lo hicieron. Pero que el bullying es cuando tú lo aceptas. Cuando tú no aceptas, el bullying es una vida cotidiana. Porque yo creo que la belleza viene del corazón, no de lo físico. Porque si hablamos de lo físico, lo físico se va cuando uno se muere. Uno nada más se lleva lo que uno se hace aquí en la tierra. Y yo creo que si tienes esa actitud y de relajarte tú mismo, entonces pasas de algo que te pudo herir a algo que cae mejor con la respuesta. ¡Claro! ¿Alguna mujer te ha hecho sentir mal? No, en verdad, no. Mi mamá cuando uno me lo echa con el arroz. Pero no, en verdad, no. Las mujeres son maravillosas. Mira, entras donde Raymond y Miguel, me imagino que te cambia la vida. No es lo mismo de que ya te fías en lo colmado. Y el que no te saludaba, te abraza. Dímalo, mi mamá. ¿Qué cosas tú hacías que ya no puedes hacer porque estás trabajando ahí? Bueno, yo tengo la secuencia. Yo siempre lo vivo haciendo. Yo no puedo salir a la calle en chancleta. ¿Cómo? O en una bicicleta. Que no, que tú trabajes en el programa. Yo creo que es una vida normal. Una persona famosa de las redes, una persona igual que tú y yo. Sí. Pero hay muchas cosas que no puedo hacer. La privacidad. Ay, horrible. Ya no tengo que tener privacidad. No hay privacidad. Estás seriado por la gente. Claro, yo no puedo salir con una prima mía que me la tiran de novia. ¿Cómo? Claro, pero... ¿No te dejan tranquilo? No, tranquilo no, porque el amor de la gente es lo que él nos ha traído de aquí. Así es. Aparte de Dios. Pero han cambiado muchas cosas. ¿Tú eres cristiano? Claro que sí. Sí. Sí, se siente, oíste. Y tú eres del mundo del tiktoker, de los influencers de ahora mismo que están en las redes sociales. Si tú tuvieras que mencionarme los tres mejores influencers, ¿a cuál tú mencionas? Bueno, Carlos Montequio. Sí, claro. El papá. Muy duro que hizo, Carlos. Muy duro. Carlos Montequio. ¿Qué de tantas cosas? Mi amor, tú sabes que la mujer de la estética lo demandó. Él fue vestido de ella a la corte. ¡El mejor! ¡El mejor! No te lo puedo creer. Con las cejas. Ay, con la que... Con la que te hagan aquí en el mañanero. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Yo imagino a esa doña cuando vio a Carlos llegando así. ¡Ve, jueza! ¡Ve lo que le digo! Lo contrademandó. ¡Otra demanda! ¡Otra demanda! ¡Por bullying! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero es loco! ¡Mira! Después de Carlos, ¿quién más? Está este Elvido. Sí, claro. Elvido. ¿Nudo? Los líderes son ambos. Que John Swagón, ¿eh? John Swagón también. Para mí son... Los que más me gustan actualmente. Está Chris, Bacaloca. Pero no sé si van en ese reglo. También. ¿Va tú? No, yo no. ¿Cómo que es? Sí, tú estás ahí. Yo estoy en un ladito, pero hay muchos influencers. Pero Carlos Montequio es el mejor para mí. Sí, sí. Un artín, un después de eso. ¿Y es verdad lo que dicen de los morenos? ¿El qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, espérate! ¡Ey, coco! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no entiendo que ahora expliquen, ¿no? Mira, tú estás en nómina en el show de Carlos Durán. Bueno, no. Ok. No, pero está bien porque él está empezando ahora. No, tiene mucho tiempo también. ¿En el de Carlos? Sí, yo tengo... Sí, no, no, no. Nosotros lo conocimos ya, fue. Sí, con el de Carlos. Pero no ibas a diario. ¿Eh? No, no. No, no, no. Porque me choca muchas veces con el programa y cosas así. Pero de Carlos el mejor pago es la oportunidad. ¿Verdad? La exposición. La exposición. Y eso es algo súper chévere. Siempre se lo digo a todo el mundo. ¿La radio te gusta? Claro, muchísimo. ¿Te gusta? ¿Tu sueño pudiera ser estar en un programa de radio? Si Dios lo permite, sí. Ok. ¿Y un programa de televisión tuyo? Como bien dijiste, Actívate. ¿Cómo eso puede ser una meta cercana, además de la actuación? Sí, creo que sí. Alguien me dijo, alguien que me dio una oportunidad me dijo a mí, yo lo que quiero es que cuando tú seas lo que estamos proyectando, también habrá muchas oportunidades. Y me encantaría tener la oportunidad y tener un programa donde puedan haber muchos talentos. Es verdad. Antes de vender salchicha, que hablaste de lo difícil que era tu vida y de esta bendición que Dios te dio con la fama, tenías mucha precariedad. O sea, pasaste roncha feo. Bueno, no puedo decir que mi familia es de un recurso tan bueno, pero no tan malo. Pero mi padre siempre se encargaba. Mi madre actualmente tiene como cuatro de trabajo, lava, plancha. Y siempre me daban, no los gustos, pero siempre me hacían sentir que ellos estaban ahí. Pero pasamos dificultades, pero en el nombre de Dios eso se va. Amén. Amén. Pero es como un muchachito sano. Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? Veinte. Veinte. Un bebé. ¿Tú viste el comediante que entró antes de ti? Lo vi, pero... Pero vi que se estaban riendo atrás a través de él. Sí, sí. ¿Tú sabes qué es bueno? Te lo digo para que... Él se llama Eric Bonilla. Personas ya del nivel de él o tengas como referente para tus shows, para todo lo que tú aprendes. Tu preparación. Por lo que seas exacto. Parte humorista y creador de contenido. Siempre es bueno que veas cosas para que vayas abriendo tu mente. Y vayas conociendo otras circunstancias de humoristas. Si yo te dijera que tienes la oportunidad de entrar a un programa de televisión, ahora quitando Raymond y Miguel, que te dieran ese break de estar haciendo comedia, ¿a cuál te gustaría estar? Bueno, creo que el principal, se sabe que siempre ha sido Telemicro, que fue el que le dio la oportunidad a los maestros. Y creo que sería una buena oportunidad, súper chévere, porque creo que es el programa, después de Raymond y Miguel, que está haciendo humor. ¿Novel Popis? Ah, sí, los Novel Popis, sí. Tú tienes como un feeling ahí. Sí, yo he tenido muchas colaboraciones. No te pego, no, esa línea de esos muchachos. Yo he tenido muchas colaboraciones con los Novel Popis, que son uno de mis favoritos también. Mira, qué interesante. Yo quiero aprovechar y felicitar a Raymond y Miguel, que están repitiendo la historia. Ellos surgieron así, eran personas muy humildes. Y en el país había como una especie de círculo, que no se permitía que todo el mundo entrara. Entonces, digo, me di, abre sus puertas. Y le dan la oportunidad a este tipo de jóvenes, que quizá ven eso como un sueño inalcanzable. Y hoy en día, Raymond y Miguel le hacen ese sueño a ese muchacho posible. Así es. Yo te felicito mucho. Dale parante con tu bemba. Y me pita pintar labio, ¿por qué estamos? Si es raro, por ejemplo, como si estuvieras en tu Instagram y abres tu celular y dices algo que tú dijeras. Dame par de cositas que tú dijeras. Oh, acerca del contenido. No, porque a la gente lo que le encanta es que yo le hable de la belleza. Como por ejemplo... Claro, como si acabas de despertar lo más lindo. Ahorita dicen los... Por ejemplo, yo estoy en Piantini. La gente, yo le digo que estoy en Estados Unidos, pero la gente sabe en Chercha que yo estoy en Piantini. Claro. Aquí estoy en Nueva York, para quien lo duda. Ahorita dicen los seres que estoy aquí en Jessica en Punto. Y la gente, míralo, porque él está ando allá y grabando y sabiendo que está allá. Él lo hace, pero la gente sabe lo que le gusta. Se cura con eso. Se cura con eso. Incluso, nosotros hicimos un skate de Estados Unidos, en Raymond y Miguel, en Washington Heights, que yo subí un video con el... Con escenografía. Y la gente estaba celebrando. ¡Wow! Hasta que llega la parte. Se desgraciado. Pero mucha gente me enviaron mensajes. Tú tienes la puerta abierta aquí en mi casa en Estados Unidos. Y oramos para que eso se cumpla. ¿Cuál ha sido el video que más views te ha cogido? Bueno, hay unos que salen con unos monos. Una chica besando a dos monos. Ay, ay. Ay, Dios mío. Sí. Ya yo me imaginé. Y yo me subo en una mano y dije... Ha generado mucho video. O sea, tú te haces autobulling. Déjame verlo. Eso... Déjame verlo. Déjame verlo. Déjame verlo. Porque el más veral que yo tengo tiene como alrededor de 70 y pico millones. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? Queda un moreno que igual le doy la boca y sale. ¿Cuántos millones? Más de 70 millones. ¿Y qué tiempo tiene arriba? El video, como dos o tres meses. ¡Wow! Pero 50, ¿qué? 50 views, ¿verdad? Mira, mardita. ¿Tú monetizas TikTok? ¿TikTok te paga? Bueno, creo que si no tienes una cuenta nueva, yo creo que TikTok no paga. Al menos que tú hagas like, que las personas te comiencen a enviar algo. Pero TikTok, no. A mí no, porque mi cuenta es vieja. ¿Y estás trabajando con publicaciones de promo, de Instagram? Sí, tengo promociones. He trabajado con marcas internacionales. Dame una. ¿Cuál? Lidl. Lidl Cizer. ¿Cómo tú le haces, por ejemplo, a Lidl Cizer un anuncio? Oh, el último que yo le hice dice, si ser lindo fuera una condena, pues estaría condenado a una vida de lindex eterna. Asimismo como estoy condenado al irresistible sabor de la Lidl Cizer de pepperoni de 350 pesitos. El que no come bueno es porque no quiere. ¡Triese! Vamos a probarte. Hazle uno a Cintaúe. Esto es una tienda. Ahí hay un problema. Ahí me ponen en disciplina en la iglesia. Ahí me ponen en disciplina. Ah, ok, ok, ya. Si tengo todo, todo lo de estos programas, digo, ¿no? Stream Pack. Stream Pack actual nuevo. Ven, esto es una empresa, un courier de envío. Un courier, ahí sí, mi amigo. Ay, señor. Ok. Ahí si tú, por ejemplo, estás en Nueva York. ¿Cómo se llama? Stream Pack. Stream Pack. Mi tío John Biden me manda mis cosas chulas y hermosas así como yo en Stream Pack. Me llegan suaves, me llegan sencillos, me llegan bonitas así como yo. Stream Pack, la solución a tus problemas, a tus envíos desde Estados Unidos. ¿Halo con Stream Pack? ¡Eh! ¡Eh! Muy bien. Me encantó que mi tío Joe Biden, ahí es que él metió mano. ¿Escuchaste esto de que lo ponen en disciplina? ¡Claro, soy disciplina! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, soy disciplina, claro! ¡Eric, qué chévere que siga rompiendo, sigue brillando con tu luz! ¡No le bajes! Estás bautizado. Dame esto. Ese es tuyo. Pon la mano. Pon la mano. ¡Papá Dios! ¡Papá Dios! ¡Papá Dios! ¡Tú estás viendo! ¡Oye! ¡Bembón asesino! ¡Ay, caray! Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.